Muy bien, y les damos la bienvenida a la información de la cultura y el entretenimiento de SNS Noticias Pasto. Pues comienzo contándoles que este próximo viernes, 26 de abril, hay un evento muy especial. Tiene que ver con poesía. Un recital poético para hablar sobre este recital se encuentra con nosotros José Miguel Ortea, a quien le damos la bienvenida. José, qué gusto tenerlo por acá. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí nuevamente. Bueno, un evento muy especial. Les contaba a los televidentes de poesía. Hablemos sobre eso. ¿De qué se trata, José? Se trata precisamente de un recital en el que queremos hacerle homenaje a varios escritores y escritoras que han nacido en el mes de abril. Precisamente recordando que el 23 de abril, es decir, se celebra el Día del Idioma. Queríamos hacerle este homenaje leyendo algunos de sus cuentos, de sus textos, de estos autores. ¿Quiénes van a participar en el encuentro, José? En el encuentro participaremos tres integrantes de nuestro grupo que es Casa Tomada, un espacio dedicado a la literatura. Son Esteban Rivas, Alejandra Benítez y mi persona, José Miguel Ortega. Y vamos a estar leyendo textos de autores reconocidos como Alejandra Pizarnik, Ernesto Sábato y María Fernanda Ampuero. ¿Dónde se va a realizar el evento? En el pequeño teatro de la Universidad de Nariño, en la sede central del centro. ¿Tienes un texto por ahí de pronto para que más o menos le demos como un ejemplo a los televidentes de que se va a tratar este encuentro? Sí, podría leer un pequeño fragmento de algún cuento que es de María Fernanda Ampuero, que tengo por aquí cerca, si desea. Perfecto, vamos. En algún lado hay gallos. La entrada es gratuita. Es el viernes a las siete de la noche. Hay que llegar temprano para poder encontrar sitio y nada, la entrada es libre. Las personas que deseen y les encante este arte de la literatura pueden llegar, disfrutar de este evento. Vale, José, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en el canal CNC. Sí, gracias a ustedes. Recuerden que este evento lo hacemos en alianza con el Teatro La Guagua, que es quien nos ha invitado y está organizando este evento, con Casa Tomada, que somos dedicados también a la parte de literatura en la ciudad de Pasto, sobre todo. Bueno, perfecto. Está televidentes entonces, José Miguel Ortega, invitándonos a este encuentro el próximo viernes, 26 de abril, para que ustedes no se lo pierdan. Noticias que tienen que ver con cultura y entretenimiento.